Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de más de Assassin's Creed Unity, en el cual vamos a empezar por fin la secuencia número 5, el primer recuerdo, el plater o dificultad 3 rombos, recordad que ya estamos en 3 rombos y la recompensa 2 puntos de sincronización para las habilidades. Francois Tomás Germain fabricó el arma que mató a Monseñor de la Ser, localízalo y averigua cuál es su papel. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? Encuentra a Germain. Puertas abiertas con ganzúa 0 de 4 y brutos enloquecidos 0 de 2. Desde aquí no les puedo dar. No. ¡Ciudadano! ¡Un momento! ¡Muere moderado! Me parece que lo haría un poco, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Muere moderado! ¡Suscríbete! ¿Tienes algo de calidad? Más tarde Primera abierta Primera puerta, quiero decir ¿Saqueamos a todos si podemos? Y no sé cuántas ganzúas tengo Voy a intentar abrir las cuatro ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Que ahí no estaba, chaval Que estaba detrás Que no te enteras Y a saquear Vale, a Yermen Por lo que estoy viendo No le vemos No le vemos Vale, hay mucha gente fuera ¡Uf! Cielo santo Cubro Que ese supuestamente está loco Ya hemos enloquecido al primer bruto Vale, está muerto Buah, aquí arriba hay otro Es que va a estar en el otro lado Espera, no puede haber ido muy lejos, ¿no? No puede haber ido muy lejos, ¿no? Ah, ya no tengo enloquecedoras. Pues nada, uno a uno. Mientras vamos saqueando para ganar dinero y aparte que no nos dan mucho pero nos dan ganzúas o bombas o bombas de humo. Y nunca lo he visto salir de la habitación. Mucho menos bajar las escaleras. Dedicación por su trabajo, ¿no? Obsesión, más bien. No creo que se haya enterado de que estamos aquí. ¡Hala! ¡Dos muertes! Esta nos da 34. Medicina. Y este... Esta misión es de exigirlo a tope, ¿eh? Bomba de humo, vale. Vamos a hacer la tercera. Mira, un artefacto. Y da cuarta puerta. ¡Ah, mira! ¡Está ahí! ¡Ah, y la puerta es esta! ¡Perfecto! ¿Messie Germain? ¿El platero? Gracias a Dios. Llevo meses encerrado. Por favor, sácame de aquí. Primero debes hablarme de esto. No hay tiempo. Te contaré todo cuando estemos lejos. Pero marchémonos. Antes de que vuelvan. Bien, vamos. No. Vigilan la entrada principal. Habrá que bajar y cruzar. Entonces sígueme. Y no hagas ruido. ¡Ah! Oh, Dios. Oh, Dios. Venga, anda. Como quieras. Ah, vale. Aquí matando uno a uno. A todos. Espera aquí. Pues voy a sacar a todos para que me intenten dar más fantasmas de esta. Pues si no... Pero, ¿quién viene a por nosotros? Tiene que estar cerca. Pero, ¿dónde? Buah, encima ha gastado uno a lo tonto. Vale, ya me he quedado sin eso. Y ya me he quedado. Y a ti. ¡Dame ojo a Fantasma! ¡Quítate aquí! Medicinas no quiero. ¿Para qué quiero yo medicinas? Me parece absurdo. ¿Sería posible que me fiaras tres? ¡Pasa! ¡Por aquí! ¡Muy bien! Bastante fácil. ¡Quítate aquí! No me da nada, ¿eh? Dios cielo santo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buena señal! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡¿Quién te ha matado, Ana? ¡Mierda, Quanks! Pero... ¿Quién viene a por nosotros? ¡Vamos! Muy bien. Fíjate bien en los tejados. A menudo apuestan guardias en ellos. ¿Es que eres un prisionero tan importante? ¡Voy a por ti, conservador! ¡La bendición no te pagarás! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Todos los puntos ha mandado. ¡Jeje! Y ahora lo de arriba. ¡Bien! ¡Bien! ¡No veo! ¡No veo! ¡Bien, señor! ¡No veo..! ¡izarme! Es una pena que Shagloff no vacía a los de tu caraña con la rueda ¡Muerte a los enemigos de la libertad! ¡Ahora! No es necesario hacer una idiotez, deja marchar al platero ¡Atrás! Dios mío, ¿qué he hecho? Solo lo que debías Vamos, hay que irse Sí, por supuesto Vale, pues ahora seguirle directamente Gracias, amigo Hoy me has hecho un gran favor Quizá puedas devolvérmelo más tarde Sí, por supuesto Yo... Yo fabriqué el primero hace unos años Un contrato privado para un hombre Llamado Lafrenie Parecía un encargo inusual Confieso que me pudo la curiosidad Hace poco Empecé a investigar la historia de Lafrenie Y... Lo que pude descubrir No lo creerías Es un templario ¿Es lo que descubriste? Sí Creo que sí No sabía cómo tomármelo De todas formas, fui descuidado Y Lafrenie se enteró de mis planes Me tiene bajo arresto domiciliario Abo Lo que manda Armas, sobre todo ¿Cómo lo encuentro? Bueno Lafrenie es un hombre Difícil de rastrear Hace poco Oí que mencionaba algo de Proteger los envíos en la Alople No sé qué quería decir Pero sonaba mal ¿Puedo preguntar ¿Por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí Quiero saber por qué Ya veo Cuentas con mi apoyo Vendrán a buscarte otra vez Deberías irte Sí, creo que lo haré Bien Pues el primer recuerdo Esta es la secuencia número 5 El platero Recuerdo completado Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!